Muy bien, sí, la verdad es que todo el deporte mola mucho porque aquí los entrenamientos son siempre activos y siempre estamos jugando al fútbol y divirtiéndonos. El bucle es un cuaderno que tú tienes en el que tú haces ejercicios o actividades con los que si no sabes algo pues por ejemplo los entrenadores te pueden ayudar en todo lo que no sepas. Es divertido porque también hacemos muchos juegos y también nos divertimos mucho porque el cuaderno no son ejercicios de escribir, también son de orales los que tenemos que hablar con los entrenadores. El de relevos del vocabulario de inglés es que tú tienes una tarjeta en la cabeza y los otros compañeros te dicen, tú tienes que decir preguntas para que los compañeros te dan pistas para tú adivinar ese jugador o esa cosa. Yo lo valoraría perfecto porque ellos hacen su trabajo, sacan muchas verdes, sí que es verdad que hablamos mucho inglés todo el rato, y a ellos sí que les entendemos porque hablan más despacio con nosotros y eso. Los chicos que están todavía en el proceso están muy nerviosos, quieren recibir la beca, están muy emocionados. Y también los otros que están muy emocionados porque tenemos más precios, no solo la beca, tenemos el premio global, es sobre las cartas, tenemos los mejores teammates, tenemos especiales para los niños que no ganaron la beca, pero también son buenos, los que hablan inglés, los que están bien comportados, los que eran grandes teammates. Así que están emocionados, están todavía felices, estamos tratando de hacerlos felices, incluso si saben que no van a ganar la beca. Pero sí, ha sido un día difícil porque están emocionados, pero todavía hemos tenido mucho divertido. Necesitamos hacerlos felices, pero al mismo tiempo necesitamos hacerlos ver cómo importante es aprender inglés y aprender fútbol también. ¡Suscríbete al canal!